El uso teji se encuentra en la localidad costera vegetaria, está rodeado de miedos y goza de vistas a Chacolí. El establecimiento ofrece alojamiento rural en una granja reformada, además, tiene conexión wifi gratuita. Los apartamentos disponen de calefacción, suelo de baldosa, terraza, balcón con vistas al mar y a las montañas, un salón compartido con televisión de pantalla plana y sofá, un baño con ducha, bañera y toallas y un escritorio. Este establecimiento está adaptado para personas de movilidad reducida. El uso teji alberga un jardín. También cuenta con instalaciones para reuniones y un mostrador de información turística. En el propio establecimiento o en las inmediaciones se pueden practicar distintas actividades, como senderismo, ciclismo o parapente. El uso teji queda a solo 5 minutos en coche del centro vegetaria, famoso por sus playas bonitas, restaurantes y el Museo Valenciaga. Además, este establecimiento de agroturismo está a 57 kilómetros del aeropuerto de Bilbao y a aproximadamente 1 kilómetro de varias tiendas y restaurantes. El establecimiento también ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.